¿Qué tal? Bienvenidos. Muy buenas noches y como siempre, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Soy Azucena Oresti y como siempre le doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Durante 20 años, 20 años, Milenio ha sido la casa en la que crecí profesionalmente, en la que pude aprender de los mejores periodistas y crear lazos de amistad.